El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha clausurado en Madrid junto a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, una jornada para presentar el diálogo social en Castilla y León, en la que han participado los representantes regionales y nacionales de UGT, Comisiones Obreras, COE, Cepime y CECALE. En este marco, Herrera ha destacado que este sistema de trabajo y de concertación social ha permitido articular respuestas sólidas para hacer frente a la crisis económica, así como a situaciones extraordinarias que han afectado a sectores económicos o empresas concretas, como el anuncio de un hered de Siemes Gamesa en su planta de Miranda de Ebro. Inmediatamente nos vamos a sentar con los responsables para analizar las posibilidades de continuidad, con apoyos para la competitividad, de otras alternativas industriales, porque estamos hablando de compañías que nos lo tienen que facilitar, para garantizar la pervivencia e incluso el incremento de la actividad y del trabajo en las otras tres plantas de la comunidad. Juan Vicente Herrera también ha señalado que el diálogo social ha sido protagonista junto al tercer sector, las entidades locales y la Junta de Castilla y León de la creación en 2013 de la Red de Protección a las Personas y Familias Afectadas por la Crisis, una red que ha atendido sólo en 2017 a unas 190.000 personas, con una dotación de 190 millones de euros, y que ha contribuido a que Castilla y León sea la segunda comunidad cuya población sufre menos situaciones graves de pobreza sólo por detrás de Navarra. Gracias. 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 Gracias.